Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi infierno no impactos entero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano 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 y grita gol Me dieron la brasa y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube la mano y grita No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twat No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así I'm the twat No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twat This is flyball, baby, we're so tight We can't be ill, dandy, we don't talk no shit I'm the twat We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twat Next is- I'm the twat